Bienvenido a este décimo octavo encuentro de danza folclórica aquí en la ciudad de Apóstoles. Yo estoy contento y agradecido por la convocatoria. También no quiero dejar de siempre de agradecer y mencionar al municipio de nuestra ciudad. Porque sin el municipio nosotros no podremos hacer tamaño festival. Así que le pido un aplauso para todo el área de la municipalidad. Más que nada darle la bienvenida a todas las delegaciones que han venido tanto de distintos lugares de nuestra provincia como de distintos puntos del país. La verdad que estamos orgullosos y para nosotros es un honor poder rehacer nuevamente, comenzar nuevamente con este encuentro interprovincial de danza folclórica. Que después de dos años de pandemia no lo pudimos hacer y la verdad que es un gusto tenerlos todos acá. Más que nada felicitarlo a Don Tiki porque él es el promotor, porque hoy estamos ya con el décimo octavo encuentro interprovincial de danzas. Esto fue una idea de su momento de él, aquel momento también de la gestión municipal, pero él lo mantuvo a lo largo de los 18 años. Y eso no es fácil, ¿sí? Así que felicitarlo a él, pido un aplauso para él porque él es el organizador de este encuentro. Bueno, buenas tardes a todos, simplemente saludarlos, desearles que tengan una muy buena estadía aquí en la Ciudad de Apóstoles. Felicitar a Don Tiki Soto y a toda su institución de danzas que siempre está trabajando con este tipo de eventos. Y a ustedes también, ¿no? Porque con este tipo de acciones veo gente que vino de Campo Ramón, de Oberá, de Posadas, de Virazón. Bueno, veo que hay instituciones y valen de muchos lugares de la provincia y de otros lugares del país. Y felicitarlos por este trabajo que hacen siempre de destacar y defender nuestra cultura, nuestra cultura nacional con este tipo de encuentros. Es muy bueno hacerlo, así que realmente muy contentos de que estén hoy aquí en la Ciudad de Apóstoles.